La operación fue con prótesis emotiva detrás del pecho, un aumento. El postoperatorio, súper bien. Casi todo el mundo se acostumbra a decir que tiene muchos dolores. Yo dolores no he tenido en ningún momento, desde el minuto uno, nada, cero de dolor. Y después, la sensación cuando te ves en el espejo, te quedas alucinando. La confianza. La confianza que te da, que te hace sentirte que, no sé, cómo decirte, seguro, te transmite mucha seguridad. Yo, por ejemplo, es una cosa, la mastopecia, yo es una cosa que no la tenía nada clara. Y gracias a Ana, que, o sea, me dejé guiar prácticamente por ella, pues yo sí te la pondría de al igual. Yo es que no me veía porque, de por sí, mi cabeza no me veía con los pechos. Pues menos me imaginaba cómo me quedaría el pezón del tamaño, centrado. Y de verdad que estoy encantado, encantado.